Te rogamos, Señor. Por la iglesia en el mundo, para que sea portadora de la paz de Dios, y bendiga al mundo entero la buena noticia de la Evangelia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los jóvenes crezcan siendo fieles a Dios y permanezcan fieles en la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que A.P., Jasmine, E.V.O. puedan desarrollar todos sus dones, sepan valorar el esfuerzo de sus padres y maestros, y les pongan con un gran espíritu de lealtad y sinceridad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que al Espíritu Santo le posee a estas jovencitas la inteligencia, el entusiasmo y la sabiduría de Dios para hacer decisiones serias y maduras, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que nuestra oración dé de bondad su dada presencia y que nuestras peticiones sostengan fruto abundante, por Dios, que su visión es nuestro Señor. Amén. Seguimos de bien para la parte final. La recomendación del Salvador y siguiendo su límite enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el amor, venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas, no nos dejes caer de tentación y líbranos de nada. El deseo de Jesús resucitarlo para sus amigos es la primera paz en sus vidas, en sus corazones y en sus familias y es el mismo deseo de Dios para ustedes. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Ofrezcanse a otros el saludo de la paz. Amén. 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 Amén.